El pasado lunes 7 de agosto comenzó el Open Internacional de Ajedrez Villa de Mislata, que celebra nada menos que su 51ª edición. La apertura del torneo estuvo presidida por el concejal de deportes, Toni Arenas, quien habló de la gran participación. Este año se celebra la 51ª edición del Open Internacional de Ajedrez. Para nosotros, para la Concejalía de Deportes y para el Ayuntamiento es un orgullo que el Club de Ajedrez Mislata lo siga cada año realizando. Cada año es más grande, cada año vienen más jugadores y jugadoras y este año creo que hemos superado la cifra de 250 participantes y súper contentos y agradecidos a Jesús, a Pepe, de todo el esfuerzo que hacen en que en Mislata siga habiendo ajedrez, se siga fomentando el ajedrez y siga habiendo un torneo de estas características. Para este año, se repite local de juego en las instalaciones del Centro Sociocultural La Fábrica, cedido por el Ayuntamiento de Mislata. El Clásico del Ajedrez Valenciano se viste de nuevo con sus mejores galas para disfrute de los participantes y el público que se acerca a seguir el evento. Unos 250 jugadores de todas las edades y niveles llenan las amplias instalaciones del Centro. Mayores y pequeños, aficionados y profesionales, se dividen en los tres torneos de los que consta el festival y, además, se realiza uno infantil para los más pequeños. Jesús Martínez, organizador del torneo y presidente del club, y Pepe Castro, director del torneo, explican el perfil medio de participantes y las categorías que lo forman. Llevamos ya muchos años y el tema organizativo lo tenemos bastante controlado. En el sentido de que sabemos muy bien cómo hemos de enfocar el torneo para que venga la mayor gente posible de la Comunidad Valenciana y de otras partes de España, cómo configurarlo en cuanto al tema de los torneos. Dentro hay tres torneos diferentes, con tres tipos diferentes de jugadores según el nivel. Y la verdad que el mayor esfuerzo lo realizamos un par de meses antes, cuando ya empezamos a recoger inscripciones de los jugadores, vía internet, a coordinar un poco el tema del material, el tema de la sala de juego, el transporte, montaje... El torneo A es el torneo superior, que ahí juega gente muy fuerte. En este momento tenemos jugando ahí cinco o seis maestros y jugadores muy fuertes de toda la Comunidad Valenciana y de toda España y algunos también de fuera del extranjero, serbios, etc. Luego, ese es el torneo fuerte. Luego, el segundo torneo, que es el B, es un torneo un poco inferior con jugadores de un elo menor a 2100, que es el B, que está jugando también aquí en la parte de abajo, la sala grande. Y ahí el nivel es medio-alto. Y luego, un torneo C, que es donde están los jugadores un poquito inferior a los 1900 de Elofide, que es donde más jugadores juegan, que hay unos 120 jugadores que están jugando en la parte de arriba. Hay cuatro maestros, tres internacionales y tres de la Federación Internacional. Y el nivel es adecuado, está muy bien. Faltan maestros de la Comunidad Valenciana, que están disputando el Campeonato de España por equipos, que ha coincidido con este campeonato, es lo que echamos en falta. Pero en realidad estamos contentos con el nivel que tiene el torneo A, y el nivel que tiene el torneo B y el nivel que tiene el torneo C. Vicente Gómez, árbitro principal de este torneo, habló del nuevo reglamento de este año. El día 1 de julio entraron unas normativas nuevas de la Federación Internacional de Ajedrez. Una es sobre el uso de los dispositivos electrónicos o los teléfonos móviles. Hasta ahora se podían tener en la sala de juego, pero apagados, y ahora no se permiten los teléfonos móviles en la sala de juego. Y luego, de las novedades, digamos que hay más, pero las más importantes son respecto a jugar, que solo se tiene que hacer la jugada con una misma mano. No puedes jugar con dos manos porque se considera ilegal. Si te equivocas y le pulsas el reloj sin hacer una jugada, también es ilegal. Como en los últimos tres años, diez de las partidas se podrán seguir online en directo, pues gran cantidad del público aficionado a este deporte sigue el desarrollo del torneo por internet a través de la página oficial del Club de Ajedrez Mislata. Se hacen diez partidas televisadas, ya llevamos tres años haciéndolas, y entonces se pueden ver, ya te digo, por internet se pueden ver en todas partes del mundo. El festival tiene una duración de una semana y se disputa de lunes a domingo. Se puede seguir todos los días desde las cuatro y media de la tarde, siendo otras tres jornadas matutinas a las diez de la mañana. El domingo acabará proclamando a los campeones de todas las categorías. Gracias por ver el video.